Y ya estamos en la cuenta regresiva. Arrancó el mes de septiembre un mes electoral en la provincia de Chaco. El próximo 17 de septiembre hay elecciones generales, se van a elegir legisladores, se va a elegir quién será el próximo gobernador y en muchas localidades se eligen intendentes. Y la provincia de Chaco tiene esta muy acertada determinación, está legislado, es una ley provincial que establece que hayan debates electorales, son obligatorios. Y vamos a hablar de eso, de la importancia radical para la vida democrática de esta posibilidad de conocer de cerca a los candidatos y cada una de sus propuestas. Estamos en comunicación con Georgina Paolino, es consultora en comunicación. Georgina, muy buenas tardes, muchas gracias por este contacto. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Georgina, en principio, decir, celebrando esto siempre, de que la provincia de Chaco cuente con esta legislación, cuente con esta ley que establece que los debates son obligatorios. Sí, la verdad que la relevancia es indiscutible para la vida democrática, creo que muestra también la maduración del sistema democrático. Esto es una práctica que, bueno, tiene también las elecciones nacionales, también hay una ley nacional, tiene un formato muy parecido en lo que establece a la ley provincial. La verdad que, sin duda, es una instancia que permite transparentar las propuestas de los candidatos, generar el intercambio, ¿no? Que quizás, si lo pensamos, las campañas electorales, escuchamos la voz de un candidato, escuchamos la voz del otro, pero las instancias en donde entre ellos pueden interactuar realmente, ¿no? No a través de voceros, no a través de otras figuras dentro de las propuestas electorales, son mínimas, ¿no? O casi inexistentes, te diría. Con lo cual el debate en vivo creo que es súper atractivo desde ese punto de vista. Creo que quizás ahí, si me permitís, el formato es lo que quizás entra más en juego a la hora de definir cuánto acercamos a la ciudadanía las propuestas de los candidatos y esta discusión, ¿verdad? Y ahí sí hay una diferencia entre cómo se resuelve en la provincia y cómo se resuelve quizás, por ejemplo, a nivel nacional. Claro, sí, porque es una exposición o es un debate, ¿no? Exactamente. A nivel nacional, también tenemos la Cámara Nacional Electoral, define lo que hace, genera una audiencia entre las partes, entre los candidatos, para que entre ellos mismos se pongan de acuerdo sobre ese formato, ¿verdad? ¿Qué se va a preguntar? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuánto tiempo van a tener? Etcétera. En el caso de la provincia, fue el tribunal electoral el que lo definió, el formato, y eso a veces, bueno, genera que entre los espacios quizás, y de hecho creo que informalmente hay cosas que se terminan de acordar mismo en el piso, ¿no? Sí, sí, sí. Entre los espacios, porque bueno, quizás, en mi opinión, ha sido un poco rígido este formato, mantener ocho minutos la atención, quizás, cuando lo pensamos, son ocho minutos por candidato, cuando empezamos a sumar, son más de media hora de corrido que están hablando y no se da esa instancia del intercambio, que es lo que más estamos deseando, ¿verdad? Sí, sí. Claro, pero hay un reglamento que cumplir. Sí, claro. Por supuesto que hay que cumplirlo, pero bueno, quizás encontrar alguna instancia en donde haya un poquito más, generar un reglamento un poquito más flexible, quizás lo haría un poco más atractivo, porque seamos realistas. Quienes siguen los debates electorales, más allá de estas intenciones que mencionábamos y esta relevancia para la vida democrática, son personas que están interesadas en política, son en general los núcleos duros de los votantes de cada espacio político, pero no es la ciudadanía en general. Bien. En cuanto a esto, si hablamos de algo tan saludable para nuestra democracia, es raro por ahí pensar cómo nos imitó en otras provincias, ¿no? Sí, la verdad es que casi hoy es ineludible, ¿no? Es parte de la evolución democrática, aunque sea con instancias, insisto, más cerradas quizás, todavía no tanto en acuerdo, pero por lo menos que sea obligatorio. Y acá está el punto, ¿no? Creo que la historia lo ha demostrado, ¿no? O sea, la obligatoriedad creo que es importante. Si me permitís recordar el debate de 2015 a nivel nacional, cuando Daniel Scioli decide no ir al debate de primera vuelta, ¿no? No va. Y fue algo que terminó siendo duro para su campaña, ¿sí? Porque mostraban los minutos de él, que se mostraba el atril en silencio y vacío. No sé si recordás esa figura, ¿no? Sí, exactamente. Una lectura que hacer a partir de eso, ¿no? Es muy representativo. Hay un costo, digamos, ¿no? Si nos vamos un poquito más atrás, todavía no había debates obligatorios, pero en el 89 Menem falta el debate con Angelos, se lo llamó la silla vacía, ¿no? Y también se terminó transformando en noticia la ausencia. Entonces, en la medida que nosotros los instalamos con obligatoriedad, lo que generamos es, le decimos a la política, ustedes tienen que presentar, la ciudadanía tiene que escucharlos sin descambiar opiniones, ¿no? Y creo que eso es importante. Totalmente. Y decimos, escuchar las propuestas por un lado, pero también que como ciudadanos hagamos el ejercicio de, no sé si anotar, pero recordar, porque a la hora de la demanda, a la hora, o tenemos que tener esta hora de demanda, sobre todo cuando están buscando, después de cuatro años de gestión, ¿no? Cuando uno le dio con el voto de confianza la posibilidad, después también debiera el político, el funcionario, rendir las cuentas de todo lo que dijo, de todo lo que prometió durante la campaña. Bueno, esto, más allá de los debates, debería ser como un ejercicio ciudadano permanente, ¿no? Aquí tenemos, obviamente, en este momento, en nuestra provincia, una propuesta electoral que busca la renovación, que es el oficialismo, y tiene 16 años, ¿no?, en el poder. Es como mucho tiempo en donde hay, digamos, muchas políticas públicas o muchas promesas, si querés, para rendir cuentas en los términos que decís vos. Y por el otro lado, también tenemos una oposición que también tiene que venir con propuestas, ¿no?, que sean superadoras de esto, que de alguna manera demuestren que lo pueden hacer de otra forma mejor para la ciudadanía. Entonces, en estas tensiones, ¿no?, son las que se juegan, pero si me permitís, más allá de las propuestas que creo que son fundamentales, creo que hay un elemento de emocionalidad que también se juega mucho en los debates, sobre todo porque en términos, y si me permitís, en términos de comunicación política, es tan importante lo que ocurre durante el debate, pero no tanto por el debate en sí, en el momento de la transmisión, sino para todo lo que se comunica después sobre lo que pasó en el debate, ¿verdad? Hay mucho que se prepara, y yo insisto en que es muy importante la preparación de los candidatos, pero para que puedan realmente aprovechar ese contenido, que quizás no lograron que la ciudadanía lo vea durante el debate, pero que ellos después lo puedan comunicar a través de redes sociales, a través de medios, o sea, para poder multiplicar ese mensaje por otros canales a través de los cuales quizás sí la ciudadanía o ciertos segmentos de la ciudadanía nos están prestando atención. Bien, los sondeos que tenemos de cuán la magnitud, ¿no?, de los televidentes, la gente que se informó del debate a través de redes sociales, de la radio y demás, es realmente importante. La cantidad de gente que ha elegido informarse y conocer los candidatos, conocer sus propuestas, ¿podemos decir que habla también de la madurez como ciudadanos, como votantes? Es una excelente noticia, es una excelente noticia, o sea, que logremos en un contexto de tanta apatía política, ¿no?, de tanta decepción, de tanta desafección, de lograr la atención ciudadana en este momento, o sea, cuando hay, aparte de una elección tan competitiva en la provincia, me parece que es súper positivo, y ojalá se sostenga y ojalá nos permita que todos podamos tomar decisiones informadas y que sea lo mejor para la provincia. Ahora, Georgina, por último, agradeciéndote tu tiempo y como especialista en comunicación política, ¿los viste muy coacheados, como se dice, a los políticos chequeños? A ver, hay partes. Sin dar nombres, algunos más que otros, seguramente. No, por supuesto. Pero, a ver, todos están preparados, primero de todo, ¿no? Bien. O sea, es muy difícil para un candidato, sobre todo, insisto, en este formato de ocho minutos, sostener ocho minutos de... Sí, es mucho tiempo. Vamos a hablar mal y pronto de esa raza, ¿sí? O sea, es muy difícil y, sobre todo, a ver, en este sentido mismo que decías al final, ¿no? Si vos tenés un momento en donde podés generar la atención del ciudadano, prepará tu mensaje, ¿no? Entonces, ahí está la... Cuanto más lo preparás, en general, vos deberías poder parecer más natural, ¿no? El mensaje no tiene que ser algo que sea diferente a lo que el candidato viene diciendo o viviendo en la campaña. Debería ser una extensión natural lo que diga en el debate respecto de todo lo que viene diciendo en otras instancias, ¿verdad? Entonces, en la medida en que lo que el candidato cuenta es lo que le pasó en la campaña, usa las mismas palabras, usa el mismo discurso, usa la misma tonalidad que venía teniendo en la campaña, va a resultar más natural cuando lo dice en el debate. Cuando se trata de romper con eso, ¿no? Un candidato que quizás es más sobrio normalmente y, de repente, teatraliza mucho su presentación, quizás ahí empiezan los ruidos, ¿verdad? Ahí es donde uno dice, mmm, quedó sobreactuado esto, ¿verdad? Pero no nos olvidemos que nuestros candidatos, nuestros políticos son personas, son humanos y también tienen nervios y no tienen estas instancias en vivo de interacción, como decíamos al principio, muchas veces, es más, probablemente es la única. Entonces, permitámosles también ese nerviosismo, más allá de los años de política que tengan, porque realmente son instancias en donde se juegan muchas cosas y quizás un debate no cambia el resultado electoral, pero no te permite ganar muchos votos, pero un error sí puede ser muy costoso. Bien, nos quedamos con eso, ¿eh? Así que a estar atento, porque tal vez no cosecha mucho, pero sí un debate puede llegar a jugar en contra, más bien, ¿sería esa la idea? Efectivamente. Bien, Georgina, Paulino, muchísimas gracias. Y bueno, invitada entonces a seguir compartiendo estos dos debates que vienen por delante aquí en la provincia de Chaco. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Georgina, Paulino, como siempre, acompañándonos con toda esta lectura, esta mirada en comunicación política a partir de la importancia de los debates y cómo se han preparado también los candidatos y qué nos deparará este próximo debate que se viene ya 4 y 5 de septiembre, la semana próxima, lunes y martes, aquí en la Ciudad de Resistencia.